Hola, nenesines, ¿cómo están? Yo soy Zay. Y yo soy Angel. Y bueno, nenesines, en esta ocasión no aparezco en este video porque Angel hoy será el protagonista de este video. Así que, Angel, ¿de qué se trata este video? Y se trata de nada más y nada menos que de mi tag de mis juguetes de la infancia. ¡Yesss! Así es, nenesines. Angel va a hablar un poco de sus juguetes de su infancia. Lo que ha sido para él, lo que le ha gustado, lo que no, lo que sí, lo que amó, lo que no tanto. Así que, ¿qué te parece, Angel? ¿Qué? ¡Comencemos! Chirin, 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 chirin. Hola, nenesines. ¿Cómo están? Yo muy bien. Y reanudamos, nenesines. Y bien, primero que nada, antes de comenzar este tag, quiero dar un agradecimiento especial para Zayf, que es mi gran soporte en ese canal. Gracias, Zayf, porque él se encargará de filmarme, de editar el video. Realmente, también me supervisó con el tag, me ayudó con, obviamente, con el ensayo y todas estas cuestiones. Y bueno, y también otro agradecimiento especial para Clásica al Barbie, que aquí también les voy a dejar su foto de su canal. Y bueno, porque obviamente ella fue la que me hizo la invitación, junto a Zayf, de poder hacer este tag de la infancia de los juguetes. Y bueno, sin demorarme tanto, voy a comenzar con la primera pregunta, que dice así. ¿Qué te gustaba más cuando eras pequeño? Bueno, primero que nada, en cuestión de los juguetes, lo que me gustaba más de pequeño eran las canicas, los hielocos. Vamos a mostrar también una foto, vamos a ver si la encontramos, de esos juguetes de la Coca-Cola. También, otro de los hielocos que me gustaban eran los carritos. Me gustaban, por supuesto, también los helicópteros. Yo les decía en ese entonces, como un dato, les decía tecos. No lo sé por qué, pero pues es en relación a los helicópteros. Y bueno, también me gustaban mucho lo que eran, a ver en ese aquel tiempo, las cuerdas para saltar, los trompos. Cosas que les gustaban a los niños noventeros de aquel entonces. Y ya un poco más de niño grande, preadolescente, lo que me gustaba era, obviamente, los muñecos de Harry Potter. Yo fui de esa generación, ya más adelante hablaré un poquito más de eso. Y los videojuegos de PlayStation 2, que fue lo que me tocó en mi jugar. Y también el Super Nintendo. ¿Y qué más me gustaba por aquel entonces? También me gustaba mucho salir a pasear a los cines, ir a ver las películas, bueno, del momento de aquel entonces. No era mucho de música. ¿Y qué más? Pues básicamente eso era lo más importante de aquel entonces. Pero para no demorarnos tanto, voy con mi segunda pregunta. Bueno, ahora voy con la siguiente pregunta, como ya les dije. ¿Qué dice así? ¿Juguete que siempre quisiste tener pero no tienes? Bueno, aquí la respuesta es un poco más corta. Porque considero yo que sí tuve casi todos los juguetes que quise en un 80%. Por lo general, en los, por decir, en los Día de Reyes, 24 de Diciembre, cumpleaños, Día del Niño. O sea, todo eso sí me lo celebraba muy bonito. Entonces considero que sí fui un niño afortunado en ese tiempo. Viví mi infancia como un niño como cualquier otro, en un 80%, como ya les dije. Tal vez no al 100%, porque obviamente siempre fui un niño de la escuela. Y pues lo más importante era cumplir con mis deberes escolares, por supuesto. Pero sí, considero que tuve casi todo lo que quise en esa época. Y bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Jugabas dentro o fuera de tu casa? Bueno, jugaba tanto fuera como por dentro de la casa. ¿Por qué? Porque en mi caso, mis dos papás me dejaron ser un niño. Y pues me dejaban jugar con mis primos, con mis amiguitos de la escuela. Ir a casas, albercadas. Ir a jugar con sus juguetes, sus consolas de videojuego. También jugaba dentro de la casa. Obviamente jugaba a veces con mi mamá a las anicas. Me gustaban mucho los rompecabezas y los juegos de mesa. Jugaba con ella, con mi mamá, con mis primos. A veces con algunos amigos. Y así, entonces sí. Viví mi infancia tanto dentro como fuera de la casa. Con mis juguetes y todo lo demás. Ahora, cuarta pregunta. ¿Te gustaba compartir tus juguetes? Considero que sí. Sobre todo cuando era un niño súper pequeño. Se hace cuenta que llegaban así vecinos a mi casa. A jugar conmigo. Y se hace cuenta que yo les prestaba mis juguetes y todo. Pues no me importaba y todo. Lo que sea, a veces algunos se perdían y así. Otros yo creo que hasta se los llevaban. Perdón. Este, pero sí. Y ya de niño un poco más grande. Pues sí, seguía prestando mis juguetes y todo. Porque ya era un poco más cuidadoso. O sea, a la hora de prestar. Y sí, yo veía que me los devolvieran y todo el rollo. Y ya cuando era un niño ya más grande. Ya preadolescente, adolescente. Ya en los 2000. Pues ya me volví un poquito más, este. No egoísta. Pero sí ya me volví un poco más cuidadoso. Porque mis juguetes se conservaran bien. Entonces sí los prestaba. Pero ahí estaba yo siempre. Y procuraba yo siempre jugar con los otros niños. En ese tiempo los juguetes. Pues para cuidarlos obviamente también. Sobre todo los Legos. Que son obviamente juguetes que tienes que cuidarlos muchísimo. Y por eso yo ahorita prefiero ya no jugarlos. Los tengo de adorno como reliquias. Sobre todo el casillo de Harry Potter. Que ya también hablaremos un poco más del casillo de Harry Potter. En futuros videos. Y pues sí, con el tiempo me he ido a volver un poco más celoso de mis juguetes. Y he querido conservarlos cada vez más. Para que se conserven y tantos. Ahora vámonos con la quinta pregunta. ¿Cuál es tu juguete favorito? Bueno, aquí tengo uno de mis juguetes favoritos. Que es este. Es un tacho. Que eran muy populares a finales de los noventas. Como podemos ver aquí es un juguete muy complejo. Muy bonito. Habían de varios precios. Habían unos más pequeños también. Y habían otros genéricos. Pero ese espero que es uno de los más bonitos que tuve. Me lo regaló una de mis madrinas. Que se llama Rocío. Me gusta porque es electrónico. Obviamente ya no lo puedo jugar ni nada de eso. Porque se me quedó en la inundación tristemente. La del 2007 que ocurrió en Tabasco. Entonces fue muy triste. Lo logré rescatar afortunadamente. Pero se le podía poner pilas aquí abajo. Ya está rumbrado y todo. Pero pues ya lo limpié todo. Para que fuera bonito. Y por supuesto también para que lo pudiera mostrar. También tenía aquí como un tipo tanque de gasolina. Que lo colocabas aquí. Y hacía como que se alimentaba y le gustaba. También movía aquí su nariz. Su boca la hacía así. Pero ya me lo puedes mover aquí. Sí, cuando se chocaba hacia Frank. También le podías levantar aquí. Y le podías hacer aquí como mantenimiento o algo así. Hacia otros unidos. Yo no me acuerdo muy bien. Y también caminaba. Bueno, andaba con sus ruedas. Hasta cierta distancia. Y se le podía bajar aquí. Y también hacía un ruido. Como si descargara cosas. Es un juguete muy bonito. Pero lo voy a conservar toda mi vida. Y bueno. Se puede decir que tenía varios juguetes favoritos. Pero mostraré ese en especial. Porque es el que más conservo. Y obviamente, pues como ya les dije. Son de los pocos que pude conservar de la inundación. Entonces, pues por eso les mostré esto. Principalmente. Ahora vámonos con. ¿Ves alguna diferencia de los juguetes de antes y los de ahora? Sí, por supuesto. Veo muchísima diferencia. Sobre todo en la calidad del plástico de los juguetes. Por decir, en los de acción y los de Barbie. Voy a hacer una especial mención entre con Barbie y Max Steel. Porque es a los que yo considero que les he visto una evolución abismal. No solo en cuanto a lo que estaba de moda en aquellos tiempos. Y la moda de ahora. Sino también en la calidad de la ropa. Que es muy marcada. Les voy a mostrar unos ejemplos por decir. Aquí les muestro este Max Steel de finales de los noventas. Como toda su ropa. Era obviamente de tela. Todo era cosido. Su pantalón, todo. Sus botas. Tenía su cuerpo. Obviamente era todo. Obviamente bien pulido. Brillaba. Muy bonito. Su cabello aunque era de plástico. Estaba bien construido. Bien tallado. Su rostro lo mismo. Y eran articulados. En todo. Sus brazos. Todos. Hombros. Muñeca. Cabeza. Giraba a 360 grados. Todo. Y obviamente luego evolucionó con esto. Obviamente todavía conservaba el mismo rostro. Todavía tenía algo de pulido. Pero. Ya obviamente. Por decir. La camiseta. Ya venía por decir. Que era de plástico. Sus zapatos estaban como pegados a su cuerpo. Pero todavía tenía cierta calidad. En movilidad. Y todo lo demás. Y ahora finalmente. Obtenemos esto. Que es algo totalmente diferente. Y de una muy baja calidad. Es esto. Miren como evolucionó. Ya todo es completamente plastificado. Sin embargo. Bueno. El único punto positivo. Que podría decir ese juguete. Es que tiene movilidad todavía en las piernas. En los brazos. Y en la cabeza. Pero ciertamente. Ya es muy caricaturizado el juguete. No es. No es similar a una persona real. Es como más una caricatura. Incluso se ve como. Se siente hueco. Si lo haces así. Se ve como que no es muy sólido. Y la cabeza. Miren. Está hueca por dentro también. Entonces bueno. Es muy genérico el juguete. Pero bueno. Cumple con su propósito. Todavía hoy en día. Y ahora en cuanto a las Barbies. Pues sí. También ha habido una diferencia muy marcada. Les voy a mostrar unas. Dos básicas. Y una. Que era como que de colección. O no lo sé. Por decir. Este es de finales de los noventas. Esta Barbie Butterfly. Que si bien es la versión económica. No la voy a sacar obviamente. Porque la actualidad la vamos a presentar. Tenía un cabello de mucha calidad. Muy sedoso. Muy brillante. Muy suave. La piel brillaba. El maquillaje está muy bien construido. La ropa estaba costurada a mano. Entonces lo cual lo hacía una muñeca. Si la vendieran ahora. Sería una muñeca de mucha calidad. Sería probablemente una Signature. Luego evolucionaron en algo así. Y aquí les cambiaron el rostro. En los dos mil diez. Un poco. Principalmente. En cuanto al maquillaje. Que eran con ojos muy marcados. O sea. Este rostro salió desde finales de los noventas. Y se popularizó. En todos los dos mil. Y principios de los dos mil diez. El cabello. Pues obviamente. Como ya la comparamos así. De medio uso. Pues obviamente. La niña que la tuvo. Pues como que no la. No lo cuidaba muy bien. Pero lo conservamos lo más que pudimos. Pero todavía. Por decir. La ropa. Es de. Es de tela. Las botas. Y todo. Muy bonito. Y. Ahora les voy a mostrar. En lo que ha terminado Barbie. Últimamente. Obviamente. Ya aquí el rostro. Ya es muy diferente. Es como de una niña. Es como una princesita. O sea. Se ve muy infantilizada. Ya aquí. La ropa es plastificada. Principalmente. En lo que es la blusa. La falda es. Si bien es. No es de tela. Es como de una calidad extraña. Que no sé describir. A ver. No sé cómo se llama. Pero bueno. Si es. Bajó mucho la calidad. También en sus faldas. Y en sus coronas también. Todavía hace como cuatro años. Me acuerdo que las coronitas. Eran. Eran de plástico sólido. Y ahora ya son muy frágiles. Siento que se pueden romper fácilmente. Y el cabello de ahora. También. Lo hacen súper de grafilado. Y también. Le bajaron la calidad al cabello. Y ya no tienen tantos pulidos. Y no brilla mucho. Y bueno. Básicamente eso es lo que podría hablar acerca. De lo que es. Cómo yo considero que han evolucionado los juguetes. Y vamos con la última pregunta. Que dice así. ¿Cuál es tu juguete más especial? Bueno. Voy a nombrar junto con el tacho. Que ya lo mencioné. En cuanto a esta pregunta. Voy a mencionar a Harry Potter. Que también. Este lo compré como en el 2001. Cuando salió la primera película de Harry Potter y la piedra filosofal. Me acuerdo que me enganché mucho con la saga. Desde que comenzó. Entonces aquí me compré este juguete. Que si bien es de plástico. Tiene mucha calidad. Porque tiene mucho pulido. Todavía aunque se haya quedado también. Por cierto ese es otro dato. Este fue otro de los juguetes que se quedó en la inundación. Pero también lo logré rescatar. Pero por ejemplo miren. Tiene mucho pulido en todo el cuerpo. En la ropa. En la escoba. Y sus lentes aquí que tiene pegados. Pues obviamente creo que son de mica. Y si tiene también una que otra articulación en el cuerpo. Y también otra particularidad. Es que también se le ponía pilas aquí. De este lado. Nada más le quitabas el polino le ponías pilas. Y ya por decir. Le picabas aquí. Y hacía así. Y también. Le jalabas aquí su Nimbus 2. Perdón. La Snitch dorada. Y ya le presionabas aquí. Y ya jalaba. Como si la atrapara. Y hacía también unos sonidos. Que no me acuerdo. Pero creo que eran como. Cuando iba en su escoba. Y hacía sonidos como de viento. Y obviamente también. Este es muy especial. Porque obviamente yo siempre. O sea yo crecí con Harry Potter. Yo fui de la generación de Harry Potter. Desde el 2001 hasta el 2011. Cuando terminó la saga cinematográfica. Todavía me gustan. Porque todavía leí sus libros. Hace como unos ocho años. Todavía atrás. Ya los había leído. Pero también se me quedaron en la inundación. Y esos libros. Los iba leyendo como. Antes de que saliera una película. Para así leer primero el libro. Y luego ver la película. Y ya pues luego. Pues ya simplemente. Se me quedaron ahí. Y ya los hubiera que volver a comprar. Y los releí. Y pues yo siempre quise ser como un estudiante. De Hogwarts. Quise ser. Un mago. Un brujo. Y pues. Esto es algo que representa. Un fragmento de mi vida. Harry Potter. Y es como que siempre. Ha querido estar conmigo. Porque ya he pasado por muchos cambios de casa. Y sin embargo. El juguete sigue conmigo. Y bien nenesines. Básicamente esto es todo del tag. Gracias. Por la invitación del video. Gracias. Seis por todo. Y a ustedes también. Nenesines. Por haberme escuchado hasta el final del video. Les mando un fuerte abrazo. A todos ustedes. Y un fuerte beso también. Adiós. Así es nenesines. Y bueno. Espero que les haya gustado el tag de Angel. Que lo hicimos con mucho cariño. Y sin más que decir. Yo soy Sai. Y yo soy Angel. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.